Hoy les quiero platicar del nuevo lanzamiento de Cliniker Luminous. Este es un producto especializado para combatir signos del envejecimiento y la apariencia de las ojeras en los ojos. Tiene una fórmula dual, es decir, cuenta con una crema y un gel. La primera, la crema, te ayuda a hidratar y disminuir la apariencia de las ojeras y las bolsitas que se forman en los ojos. El segundo es un gel que te brinda luminosidad inmediata, reafirma y unifica el tono de la piel. ¿Cómo se usa? Aplicaremos una pequeña cantidad de la crema en el párpado inferior y una cantidad del gel en el párpado superior. Vamos a dar pequeños movimientos circulares y pequeños golpecitos hasta que se absorba completamente. Y para observar mejores resultados, se recomienda el uso por la mañana, por la noche, diariamente. Y mi consejo será que complementes tu rutina de belleza con la línea completa de Cliniker Luminous, probado dermatológicamente para todas las edades y todo tipo de piel. Y recuerda que puedes conocer esta y las demás líneas de Tinker en nuestros folletos fuller.